París vibraba el viernes con la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos. El acto empezó a las 19.30 horas locales, con la retransmisión de una película protagonizada por el cómico local Jamel Debuss y el exfutbolista Zinedine Zidane en el Estadio de Francia. Diez minutos más tarde, el barco que trasladaba a la delegación de Grecia fue el primero en cruzar el puente de Osterlitz, dando inicio a un desfile inédito por el río Sena. Unos 6.500 deportistas recorrían la capital francesa a lo largo de seis kilómetros, a bordo de 85 barcos. Al mismo tiempo comenzó el espectáculo musical con la actuación de la reina del pop estadounidense Lady Gaga, que interpretó una canción emblemática del Music Hall francés. La primera ceremonia inaugural de unos Juegos Olímpicos en realizarse fuera de un estadio se desarrollaba ante un operativo de seguridad sin precedentes que ha convertido el centro de París en una auténtica fortaleza. El espectáculo era seguido por unas 320.000 personas en las orillas del Sena. Y ya está ahi, la segunda ceremonia inicialmente. La primera ceremonia anterior de phiencia humana viciosol美味í. Gracias por ver el video.